...manera de subir, la de Rodel, intenta hacerlo de la misma manera. Pero lo tiene que sacar como costal de papas. No le sale, no le sale a Salvador Cermoni. Aquí están metiendo el pie del ladrón para seguir ascendiendo, para seguir subiendo en esta torre de fuego. Y mira nada más, ahí está Rodel, lo hace de gran manera, está calando la compuerta para que todo su equipo pueda seguir avanzando. ¿Quién le va a decir? Bazuca, la tierra sale bastante respondona. Ahí están sin graco, funcionando bastante bien. Miguel Espinosa que se pone la camiseta del equipo. Pero ahí está el fuego, respondiendo a la altura de los guamazos. Bazuca, defendiendo también su elemento, porque no quieren que les quiten el invicto aquí, Padre Santo. Son los mejores y lo han demostrado. Ahí está, señores, vamos a ver cómo le hace ahora el fuego, porque ya no tienen a Lauro. Lauro era el bueno para disparar en esta puntería. Híjole, no sé, Bazuca, podría de hecho ser adivinete, porque Cermoni, ya lo conocemos, no es muy bueno. Pero Miguel Arce tampoco ha dado dotes de pelotero. O podría ser Miguel Arce, Yavid Amalai. Podría ser Miguel Arce en una de esas, bueno, disparando. No lo creo, Bazuca, al menos no hemos tenido, digamos, esos tintes de talento. Bueno, pues aquí están los amarillos, que son los que tienen la ventaja, son imparables en su pista. Aunque bueno, ya sin Lauro, quién sabe, ya sin Lauro, quién sabe. ¿De qué estás hablando? Ve la fuerza que tienen estos dos, la agilidad que tienen Paola y Delia, Bazuca, para seguir al frente. O sea, Lauro, ¿qué es? Es un equipazo con, sin Lauro, con, sin Cermón, y con lo que tú me digas. ¿De qué habla? Cállate la boca, cállate la boca. Lauro es un elemento fundamental en cualquier equipo. Pero nadie es indispensable, Bazuca. Pero marca la diferencia. No sé, marcar la diferencia. ¡Ay, nanita, Bazuca, casi me desconchimplan, Adilinez! Adilinez, me la andan quemando, me la andan quemando la espaldita. Ahí está, Bazuca, el fuego cometiendo el primer error en la impresionante pista. Ahí están los aplausos de Esbival en la grada. Del otro lado, vamos a ver qué tan rápido puede venir la tierra, porque hemos visto que estos son implacables cuando tienen a la presa adelante. Así es, aquí vienen los de la tierra, el elemento terráqueo, dijera Adrián. Monte, Yavidambal ahí. Tienen que darse prisa, Bazuca, la última vez. Rod Degi se fue llorando, y vas a ver que hoy se va a ir llorando y pataleando. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? ¿Ahora ves el futuro o qué, Yavidambal ahí? Claro que sí, Bazuca, no hace falta ser un genio para saber que estos van a ganar. Mira, llevan suficiente ventaja, del otro lado hay caos, y mira, Adilinez la descuadraron. Aquí vienen los de la tierra, estos rojos que le está dando con Tokio a Aurelí, para que puedan seguir avanzando. Ahora es Delia la que mete la mano, Esbival, desde la tribuna. ¡Y es Paola la que dispara! Ya llegaron los amarelos, ahí están, y es Salvador Cervoni el que va a disparar, pero ya también llegaron los rojos, los rojos, los rojos. ¡Santo, Klaus, Bazuca, se ve en hermiosismo en ambos lados! Ahí están los tres pinos de fuego que hay que derribar. Ahí está Rodel intentando hacer la gran de Salvador Cervoni, saca el primer disparo. ¡Es bueno, Bazuca, uno por cero! Ahí está la repetición, vea usted nada más, cómo está cayendo el primer pino de fuego. Ahí están, vamos a ver, el fuego pasa cerca, también la tierra. Hay que ir a recoger el parque, los dos equipos hacen lo propio. Vamos a ver de qué cuero salen las correas. Va pronto el fuego, Bazuca, está haciendo la grande, ahí tiene la segunda, Salvador Cervoni. Disparo certero, solamente falta uno. Para, ¿qué te calles, ya vidámbala ahí, porque dijiste, ay no, Salvador Cervoni no tiene buen disparo. Lo dije de Miguel Arce, Bazuca, lo dije de Miguel Arce. Lo dijiste de Salvador Cervoni. El pedido de quienquiera ahí está el hijo del diablo pone la primera, pero aniquila. Aniquila a Salvador Cervoni, toma Chango tu banana. ¡Órale Rodel, a llorar! Ahí está, en tu cara, en tu cara, no que no dispara. En mi cara que yo dije que iba a ganar el fuego. En mi cara que... En mi cara que... En la tuya, Bazuca, Cono, Sinauro, esto es un equipazo, no te soportes. ¡Cállate! Tu mamá es mi fan, ya vidá. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso es un juego! ¡Wow, ahora sí estuvo la competencia reñida, dieron... Bueno, los vi con unas ganas, con un hambre de ganar. No querían perder, ¿verdad? No querían perder. ¿Por qué? ¡Las niñas están a salvo! ¿Por quién creen que irían? Por mí. ¿Seguro? Definitivo, sí, creo que definitivamente iban por mí. Eso es lo que crees, muy bueno, se salvaron las mujeres muy bien, la verdad. ¿Cómo lo viste desde las gradas? La verdad es que lo hicieron excelente, como siempre. tenía un poco de preocupación en el tino porque pues esta vez lo cambiaron. Es un tino distinto, sí. Pero sin embargo, mi equipo siempre lo da todo y siempre tenemos la suerte en el tino, así que excelente. Y con trampas nuevamente. Exacto. Aluche. Se quedaron con hambre otra vez. No le vamos a dar ni proteger. Nada, este clásico nada más, no les pueden ganar muy bien fuego. Fuego es nuestro. Eso, perfecto. Aquí está, se la dedicamos a todos los niños que nos ven, a todos los sobrinos que nos están viendo porque nadie nos va a tomar en nuestro elemento. ¡Fuego! ¡Suscríbete!